El sitio donde para todos termina la vida, Miguel Castaño encontró un lugar para vivir. Esta es la historia de este cuidador de tumbas. Guardián de Almas Desde hace 38 años, Miguel Castaño deambula como un fantasma viviente por el Cementerio Universal de Barranquilla. En su piel se refleja el color y el olor de la muerte, su eterna compañera. Yo llegué aquí teniendo 12 años. Me vine para acá y me ponía a cuidar carro allá afuera en la puerta y eso. Después me metí para acá adentro a cuidar, a limpiar las tumbas, a lavar las tumbas así. Cuando me hice con la clientela aquí de una vez. El negro, como es llamado por sus conocidos, merodea por la ruta de la agonía, sin temor a la muerte, porque ésta se ha vuelto su más cercana, confidente y amiga. Ya me digo, yo como en la vida nunca he sido miedoso, mejor dicho. Y aquí fue donde perdí más el miedo, cuando antes se hacían las gestosias aquí. Tiene mi cementerio una fosa común, donde estamos los héroes de Cuba. Y como yo de pelón me enganché, agarraba muerto y todo eso, mejor dicho. Ahí perdí yo miedo y todo, para que sepan. Claro que todo era punta abajo de ron blanco. Punta abajo de ron blanco, para calentar el motor. El envejecimiento prematuro de Miguel expresa el cansancio de la vida. Tal vez por la lucha y el trabajo infructuoso de embellecer la parca. Este oficio de guardián de almas le ha sembrado la desesperanza en el espíritu. Bueno, lo que pienso es terminar mi trabajo. Este viejo legendario no tiene quien lo cuide, quien lo quiera, quien lo mime, ya que el único amor que tuvo, como él mismo dice, cogió brisa y partió con otro rumbo. Yo no me ha casado, ni me casé, ni cuando tuve a la mujer, ni en nada. Me metí a vivir con ella y listo. Pero eso sí. Llegó, llegó ella, cogió brisa, se fue y listo. Discutió conmigo, bueno, si te gasta, te vas y listo. Ojo que te vieron ir, corazón que no siente. Pero a pesar de los pesares, se siente afortunado, ya que por lo menos desde hace muchos años, tiene un lugar donde dormir, una habitación entre los seres del más allá, hogar que fue concedido por una bondadosa barranquillera. Ella se llamaba Doña Maruja de Tarú. Ella arregló conmigo porque ella, como yo, era el que le limpiaba la tumba. Estando niños, mejor dicho, ellas venían y yo les limpiaba. Y no hay fantasmas, tal vez porque su presencia dentro del cementerio hace pensar en él como la figura del más allá, que está errante como alma en pena entre las tumbas. Seré un fantasma para el que crea que soy un fantasma. Porque ser un fantasma no soy, sino soy un ser humano como somos todos. Mientras espera el turno, Miguel se pasea solitario en los terrenos de la muerte. Paisaje florido y tranquilo que se ha convertido en su morada del más acá y habitación para el más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!